Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, América. Gracias por confiar en Café Manoticias. Juntos seguimos vigilando las alertas del tiempo. Estuvimos estableciendo nuestra cobertura del volcán Pacaya. Gran preocupación y emergencia nacional que se está viviendo en Guatemala, pero a esta hora registramos nuestra imagen satelital. Ahí la vemos bien ampliada que muestra el sistema de bajas presiones, o sea, la vaguada en superficie. Hoy luce más organizada y se encuentra sobre gran parte del área centro y oeste de Colombia que está dejando fuertes precipitaciones sobre esa zona, acumulados con lluvias bastante torrenciales y sobre todo tormentas eléctricas se pueden sentir en esa área. El resto de nuestra América con poca nubosidad, el Caribe también regido bajo el sistema frontal número 45 que ya está casi desapareciendo y por supuesto el sistema de bajas presiones con vientos cortantes en la superficie que sigue ganando en organización y sigue mostrando interés de algún desarrollo ciclónico en los próximos días. Quiero que observan ahora este modelo, es el modelo de previsión de lluvias de las próximas 24 horas, cómo van a mantenerse los acumulados en precipitaciones para nuestra región en las próximas 24 horas. Justamente las lluvias siguen concentradas sobre gran parte de sectores de Colombia y Venezuela y también acumulados incluso que pueden alcanzar los 4.5 milímetros y sobre sectores también de Colombia, perdón, sectores de Panamá y Costa Rica también se pueden sentir algo de precipitaciones. Por aquí, por el resto de nuestra área, República Dominicana y Puerto Rico, con precipitaciones durante las próximas 24 horas debido, como les decía, al frente frío número 45 que está casi estacionario y disipándose sobre áreas del Atlántico Central. Esa es la previsión de lluvias para las próximas 24 horas y ahora quiero que observen el modelo GFS. Ese es el modelo americano de previsión del tiempo y justamente aquí estamos viendo el sistema de bajas presiones sobre esta área que sigue ganando los vientos en intensidad y sobre todo los vientos que se entrelazan debido a condiciones típicas y condiciones favorables para que exista algún desarrollo ciclónico tropical en los próximos 15 días. Recuerden que estos modelos pueden ir cambiando, han ido variando muchísimo desde que hemos estado emitiendo nuestros boletines, pero hay que estar vigilantes y alertas con lo que pueda suceder en esta zona en los próximos 15 días. Quizás ahí tengamos ya el primer desarrollo tropical, quizás la primera depresión tropical de la temporada de huracanes 2021. Una temporada huracanes que sin duda promete ser bastante activa. Así que mis amigos, ¿cómo se comportarán las temperaturas justamente para este domingo, domingo de Pascuas, en gran parte de nuestro continente? Lo veremos a continuación en el siguiente gráfico. Y como les decía, las lluvias mayormente en Centroamérica y el Caribe concentradas sobre gran parte de Honduras. También Belice pueden recibir precipitaciones sectores de Panamá. En cuanto a Kingston en Jamaica, también recibiendo precipitaciones al igual que República Dominicana, Haití y Puerto Rico. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 27 y 22 grados sobre sectores de Belice, 27 y 17 en Honduras. Tenemos temperaturas un poco cálidas sobre sectores de Costa Rica, perdón, de Nicaragua entre los 34 y los 24 grados Celsius. Sobre sectores de Panamá entre los 31 y 24 grados. En cuanto al Caribe, tenemos temperaturas entre los 26, 20 grados, 29 y 23 para Haití. República Dominicana, 27 y 22 grados. Sectores de la isla de Cuba, como les decía, entre los 27 y los 21 grados. Y sobre sectores de Puerto Rico, las temperaturas oscilando entre los 32 y los 21 grados Celsius. En cuanto al área colombiana, las temperaturas oscilando en este domingo de Pascuas entre los 19 y 10 grados. Y sectores de Venezuela, entre los 28 y 17 grados. El resto de Sudamérica, con temperaturas entre los 31 y 21 grados sobre sectores de Paraguay. También en el área de Argentina, entre los 26 y 15 grados. Brasil, 31 y 23 grados en gran parte del gigante suramericano. Y juntos seguimos compartiendo información. Y sí, amigos, en resumen, tenemos un domingo de Pascuas bastante lluvioso en gran parte de nuestra área. Justamente sectores de Colombia y Venezuela, con fuertes precipitaciones. El Caribe con aislados chubascos sobre todos los sectores del norte de Haití y República Dominicana. Y el resto de nuestra área con temperaturas y condiciones normales. Condiciones de primavera en gran parte de nuestra región. Gracias por confiar en Café Más Noticias. Sigan con nosotros, suscríbanse, compartan, comenten, déjanos un like. Así llegamos. Nuestra información llega a más personas. Y por favor, no se olviden de aplicar la campanita de notificaciones en la función de todas para que reciban nuestras alertas. Continuamos vigilando el tiempo y pendientes porque esta noche estableceremos nueva conexión del volcán de Pacaya.